No digas nada, pero ¿está dentro del baño? ¡Mauro! ¡Mauro, trae una toalla! ¿Qué cosa, Piru? ¡Una toalla que te lleve el Mauro que te lleve una toalla! ¿Una toalla que te lleve el Mauro? ¡Sí, una toalla cobolera! ¡La toalla de la iglesia! ¿Una toalla cómo? ¡Una toalla cobolera! Bueno, acá va. ¿A qué? ¡Trae una toalla cobolera, Seri! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Qué nada! ¡Dejaste una entidad, chico! ¿Qué haces en el video? ¿Qué quiere? ¡Dónde está aquí el otro! ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¡Sale de ahí! ¿Tú haces el qué, culera? ¿Alcá entiendes? ¡No, chico! ¡No es que no te digas, irá! ¡En serio, chico! ¡No se te inhala el culo! ¡Tranquilo! ¡Déjese joder! ¡Vete en un toque de fiesta, hasta que se mueve todo! ¡Si no te sacas, te lo bombas! ¡Claro! ¿Cómo te vas a lavar con la bomba? ¡Sácalo la bomba! ¡En serio, salí, salí! ¡Pero es que te lavas con la bomba! ¡No me lo sirve! ¿Te lavas con la bomba, se puesta? ¡No, en serio, chico! ¡A ver! ¡Salí, hijo! ¡Qué culo! ¡Yo tengo que secar! ¡Salí, mamá! ¡En serio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Corte nada! ¡En serio, chico! ¡Así que joder! ¡Chico, en serio, vayan a ver entre de entrada! ¡Tenemos que ver entre de entrada por esta noche, chico! ¡En serio, de que se te joder! ¡Chao, pino! ¡No me he visto! ¡Chao, pino! ¡No me he visto!